El Gobierno y los sindicatos acuerdan subir el salario mínimo interprofesional un 5%. Hoy España es un país mejor. Hoy los trabajadores y las trabajadoras ganan derechos. Una decisión que llega tras una intensa negociación con los agentes sociales, pero que no ha contado con el respaldo de los empresarios. Les agradezco también a la patronal española el esfuerzo que ha hecho para llegar a un acuerdo. Finalmente no ha podido ser. Las reacciones a esta subida que fija el nuevo salario mínimo interprofesional en 1.134 euros no han tardado en llegar. Esto es una subida importante, una subida que va lógicamente a dañar a las empresas de la región de Murcia y las del conjunto de España y particularmente aquellos sectores donde esa subida tan sobresaliente ha resultado impactante para los costes de producción de sectores tan puntuales como puede ser el sector agrícola. Una postura que contrasta con la de los sindicatos. El objetivo de UGT hoy se ha vuelto a cumplir y era el de una nueva subida salarial que junto con la moderación del IPC garantizara el poder adquisitivo de las familias y los trabajadores y trabajadoras de la región de Murcia. La aplicación del incremento salarial tendrá carácter retroactivo a partir de este 1 de enero.